Bueno, un cordial saludo a todos nuestros televidentes, todos nuestros radioescuchas, ya que este programa lo transmitimos el programa Cuarto Poder, este gran canal CNC, nuestra emisora Herencia Estéreo. También tenemos nuestras redes sociales. Muchas gracias a nuestro amigo Jonathan Ángel por darnos la oportunidad de compartirles día a día sobre la promoción y prevención de estos problemas patológicos que estamos viendo, ya que los cambios climáticos, la contaminación que tenemos a nivel de nuestros alimentos, bueno, tantos factores en la cual afecta el sistema inmunológico de todos nuestros pacientes. Estamos viendo grandes alteraciones a nivel de la salud de nuestro pueblo de Santander de Crichao. De hecho, ustedes se han dado cuenta que en los últimos años muchos problemas de salud se están realizando a nivel de estas comunidades de nuestro departamento del Cauca, en la cual yo hago presencia con más de 27 años de experiencia, en hacer promoción y prevención de salud. Decirle a nuestros pacientes el porqué de la enfermedad, cuál es la causa de la enfermedad del paciente y qué tengo que hacer para que el paciente evolucione notablemente su estado de salud. Eso es lo que hemos aprendido durante todos estos años. Casualmente acabamos de llegar de Europa a hacer unos estudios científicos de la medicina antihomotóxica, de la medicina biológica, de los órganos preparados suizos, la medicina alemana. Y nos damos cuenta que mayor parte de la gente está enfermo debido a una alimentación mal llevada, a una vida mal llevada, donde se pronuncian un sinnúmero de patologías. Hoy le vamos a tocar un tema muy particular sobre la gastritis. La gastritis es una alteración gastroensofágica debido a un consumo excesivo a nivel de toxinas, a nivel de nuestro tracto digestivo, ya que mayor parte de nuestros pacientes tienen problemas a nivel de estreñimiento, resequedad de la mucosa gástrica, se presentan osteoatosis hepática, que es grasa en el hígado y bueno, un sinnúmero de patologías. Cuando el paciente constantemente tiene un problema de estreñimiento, tiene una resequedad de la mucosa gástrica, el paciente muchas veces almuerza y usted se da cuenta que muchas veces se toman una sopa caliente, después se toman un líquido frío, un jugo frío. Entonces, esos cambios climáticos a nivel de nuestro tracto digestivo pronuncian en mayor parte estos problemas a nivel digestivo. Otro, los alimentos que actualmente estamos consumiendo, mayor parte de la carne, el pescado, nuestras hortalizas, nuestras verduras, todo está contaminado con los químicos, en la cual le aplican a los alimentos donde estos alimentos están totalmente contaminados. Entonces, eso es parte de los problemas gástricos que estamos viendo a nivel de nuestros pacientes debido a los problemas de estreñimiento y los problemas de gastritis. Vean, en los últimos años se ha muerto mucha gente en Santander y Clichao de problemas digestivos. De hecho, aquí había una periodista hace unos años, pues no voy a decir el nombre por respeto a la familia, donde nos hacían la publicidad, donde nos hacían la publicidad de nuestra papelería y todo. Y esta paciente en menos de dos meses, esta paciente falleció, Jonathan, de un problema de gastritis, un cáncer de estómago. Entonces, todo eso es lo que tenemos que evitar. Esta medicina, le digo de boca abierta, esta medicina está en la capacidad intelectual de curar cualquier problema de salud. Pero muchas veces los pacientes quieren que una vez se cure un problema que ha llevado 5, 10, 15 años, de estar arraizado a nivel de su organismo. Muchas veces es difícil con un solo tratamiento curar todos estos problemas de salud. Pero si usted es obediente, usted se coloca a los sueros biológicos, el conocimiento que yo tengo en los sueros biológicos, poca gente lo tiene en nuestro departamento del Cauca. Son conocimientos que vienen directamente de allá, de Europa, donde nació la medicina antihomotóxica, donde nació la homopatía, con Hahnemann, en Alemania. Si usted se realiza un tratamiento de la sueroterapia, la homotoxicología, los órganos preparados suizos, si se hace un tratamiento de desintoxicación con las medicinas homeopáticas, con los productos naturales, créame que su cambio de su salud va a ser excelente. Mirad, se lo dice Henry, o sea, yo soy muy honesto para decir las cosas, he sido muy sincero con mis pacientes, y la verdad que le mando los tratamientos al paciente que raramente sean efectivos para curar su problema patológico. Entonces, las puertas están abiertas, estamos aquí en Santander Grichao, carrera octava A, número 246, frente o mejor, diagonal a Urgencias del Hospital Francisco de Paula Santander. Estamos los martes en Silvia, Cauca, al frente del Banco Agrario. En Corinto estamos los domingos cada ocho días al frente de Cafinorte. Son las direcciones que tiene el Centro Médico, el doctor Henry Hernández, con más de 27 años de experiencia. No deje que su organismo, que lo invadan muchas veces las toxinas, el colesterol, los triglicéridos, el azúbrico, la glicemia. Llegan muchos pacientes, han llegado muchos pacientes con enfermedades infectocontaciosas, con el virus del papiloma humano, con el VIH, con la sífilis, con la gonorrea, con un sin número de alteraciones, donde yo estoy seguro que si usted se realiza un tratamiento con esta medicina, vas a cambiar su estado de salud. Yo le deseo a usted lo mejor. Muchas gracias a nuestro amigo Jonathan Ángel por darnos esta gran oportunidad, a todos nuestros periodistas del canal CNC, el amigo Jefferson, el amigo Martín Calvache, Ziki, el doctor Henao. Todos allá un cordial saludo. La verdad me aplace mucho volver a compartirles a ustedes a diario, igual las redes sociales. Ustedes me pueden ubicar en henrybioenergetico.com Ahí encuentran mis programas. Espero que también Jonathan me lo suba ahí al correo, haceme el favor, para que la gente se dé cuenta y me pregunte. Mirar, preguntar. Usted me puede mandar mensajes en el FEI o en el Guasal, 314-861-3566. Me puede escribir, me puede enviar mensajes y con mucho gusto yo le doy orientación en cuanto a su problema patológico, donde le está afectando su sistema inmunológico. Estos programas son muy cortos, pero muy llamativos. Próximamente le hablaremos sobre la diabetes y el sistema glandular. Que Dios le bendiga por estar con nosotros. Muchas gracias por permitir llegar hasta su casa. Llegar hasta su habitación, llegar allá, a sus redes sociales, a mirar, a evaluar, a diagnosticar cómo está nuestro sistema inmunológico. Que Dios les bendiga. Ha sido un placer compartir con ustedes estos minutos tan agradables. Que Dios les bendiga. YPS Centro Médico Naturista Bioenergético del Dr. Henry Hernández cuida tu salud con medios totalmente naturales, libres de efectos secundarios. YPS Centro Médico Naturista Bioenergético del Dr. Henry Hernández ofrece tratamientos para toda clase de enfermedades. YPS Centro Médico Naturista Bioenergético del Dr. Henry Hernández cuenta con especialistas en medicina alternativa, medicina general, odontología general, gineco-obstetricia, optometría, tratamientos para adelgazar, estética facial y corporal, masajes terapéuticos, medicina del deporte, limpieza facial y ólica, mesoterapia, bioplasma, sueros biológicos, nebulizaciones y todo en terapias respiratorias, servicio farmacéutico y de acupuntura. YPS Centro Médico Naturista Bioenergético del Dr. Henry Hernández. Carrera octava A número 266 frente a urgencias del hospital en Santander de Quilichao. Teléfono 829-2336 Celulares 315-483-8180 o 314-361-3566